Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En los últimos años los astrónomos han encontrado grandes enigmas que esperan a ser resueltos en el futuro. Uno de ellos es el de los llamados planetas errantes mundos que parecen vagar por el cosmos sin rumbo fijo. Estamos hablando de planetas que no tienen una estrella que les atraiga y que se desplazan por el espacio sin depender de ningún tirón gravitatorio, sin ninguna fuerza que tire de él o que lo haga moverse de una forma definida. Son independientes, aparentemente descontrolados y díscolos y bueno pues precisamente por eso son tan fascinantes. Hoy os voy a hablar de uno de ellos. De momento su mera presencia es un misterio y resulta que es un misterio la verdad es que bastante cercano porque la ciencia ha descubierto uno de estos cuerpos muy próximo a nosotros a sólo 100 años luz de distancia. Se halló hace 5 años, es un cuerpo interestelar y se le ha llamado CFB DSIR 2149-0403, menudo nombrecito que le han puesto según su nomenclatura científica. Se ha comentado que la distancia a nuestro sistema solar en términos astronómicos es muy pequeña y se ha dicho también que no puede ser una estrella enana marrón al ser menor en masa que ellas. Los cálculos teóricos apuntan a algo insólito la verdad porque es una cosa desconocida porque si es un planeta su masa debe ser muy alta como para serlo. Un caso único pero si es una estrella su masa es demasiado pequeña. Estamos con algo que está entre medias de ambas definiciones. Algo a medio camino entre un inmenso planeta demasiado grande como para serlo o una estrella pequeñísima y que bueno pues que encima va a lo suyo para que me entienda todo el mundo. Un misterio total con el que nadie se pone de acuerdo sobre lo que es. Siendo así y definiéndolo como un planeta errante y díscolo pues podría haberse formado por acumulación de componentes de gases colapsados y discos protoplanetarios para entendernos pues como si fuesen los anillos de Saturno que se juntasen todos formando una pelota durante millones de años. Esos preciosos anillos que nos encontramos pues por ejemplo en Urano como decía en Saturno y también en Júpiter menos conocidos los de Júpiter formados por millones de rocas y de cristales acabarían formando un nuevo mundo. Serían expulsados de un sistema solar tras millones de años en movimiento y quedarían vagando por el espacio de forma espectacular recorriendo la galaxia a gran velocidad. Una auténtica maravilla. Pero esto que tenemos aquí es todo un misterio porque si fuera una estrella tendríamos el problema de su masa en comparación con la de Júpiter es sólo dos o tres veces la masa de Júpiter es que es muy pequeña no es posible pensaban que este astro se movía con otras 30 estrellas independientes en un grupo llamado ave dorados que se mueven todas a la vez pero los cálculos de datos espectroscópicos de la universidad de Grenoble en Francia han confirmado que no lo hace al menos no de manera directa aunque se encuentre cerca de ellas y encima es que se ha descubierto recientemente dos auténticas sorpresas. Tiene agua por tanto tiene hidrógeno y oxígeno y tiene metano por tanto hidrógeno y carbono y es rarísimo porque para colmo tiene un alto componente en metales no es un satélite no es una luna y tiene una metalicidad muy grande claro esto ha llamado muchísimo la atención de la comunidad científica entonces claro qué pasa que tenemos ahí a la estrella de la muerte casi al lado de casa esperando fuera del sistema solar pues sí y no vamos a ver qué opciones científicas tenemos os lo explicar de una forma muy sencillita y vamos a ver si podría estar habitado o si pudo haber estado habitado en el pasado con los datos que tenemos lo cual nos daría la opción de ver si hubo allí una civilización actual o en ruinas algo apasionante con lo sabido gracias a las cámaras de rayos x e infrarrojos del telescopio espacial speecher la comunidad espacial la comunidad científica aboga por una definición llamada planestar acrónimo de planet y estar como una mezcla entre un planeta y una estrella veamos así las cosas c f b d s y r 2149 04 03 es un gran enigma porque según el estudio del astrónomo philip de lorne que ha sido aceptado y presentado en la universidad de cornell este astro es joven comparado con la tierra su edad es de sólo 50 millones de años como mínimo si lo comparamos con la edad de la tierra que es de 4.400 millones de años dada la gran cantidad de metales que tiene este cuerpo si éste no fuera ninguna de las tres cosas es decir ninguna estrella ningún planeta o ningún planestar si una civilización hubiera sido capaz de acometer de hacer la hazaña de construir tal monstruosidad y de hecho si hubiera sido creado en un planeta similar a la tierra con su misma edad podría efectivamente haber sido creado con una tecnología similar a una esfera de daison una estructura utilizada para captar energía de un sol y utilizarla en beneficio de lo que sería pues cualquier tipo de mundo que consumiese mucha energía o incluso para impulsar naves espaciales es decir si hubiera más planetas como la tierra con su misma edad y una civilización hubiera podido desarrollarse tanto como para la energía del sol en un punto dado de su evolución también hubiera podido construir algo similar a lo que estamos viendo también habría podido construir algo como este astro metálico nos llevaría a nosotros por supuesto miles de años de evolución pues llegar hasta algo así no pero a una civilización ajena a la tierra que hubiese podido desarrollarse durante millones y millones de años y hubiera podido construir una esfera de daison pues porque quedarse ahí y no construir directamente un planeta que fuese capaz de moverse por sí solo con toda una inmensa colonia por la galaxia es que es exactamente lo que estamos viendo ya hablamos en un programa anterior de la posibilidad del uso de velas solares masivas siendo posible que su desplazamiento hubiera estado basado en la emisión de un transmisor cercano al sol bien pues así resolveríamos lo que sería el problema del desplazamiento si fuera artificial vista su misteriosa la composición metálica pero vamos a profundizar porque no tenemos fotografías de este astro que nos dejen ver cómo es y no sabemos realmente cómo es a nivel superficial a día de hoy no se conoce la temperatura de la superficie pero esa presencia de metano es de lo más interesante si estamos hablando de un cuerpo errante como él veamos la posibilidad de estar ante un plan estar en la tierra hay alrededor de 5.000 millones de toneladas de metano según chris webster del jet propulsion laboratory de la nasa y lo cierto es que para que ese metano haya sido detectado por los espectrógrafos del telescopio de nueva tecnología de la eso de la de la agencia espacial europea en el observatorio de la silla en chile en luz infrarroja este cuerpo de largo nombre debe tener sin duda una altísima concentración de metano atmosférico tanta como para que la hayamos captado nosotros en el telescopio del cf ht también en hawai ese metano acompañado de agua sin duda un indicativo como mínimo de compuestos microbianos vivos en su superficie en su atmósfera lo que sería pues claro lo que sería pues las capas más bajas teniendo en cuenta que es sólido esto se sabe por la comparación con los descubrimientos realizados por el robot curiosity en marte y esto claro es que se dijo en el encuentro de la american geophysical union en diciembre de 2014 en san francisco es decir si hacemos comparaciones con lo que sabemos pues evidentemente vamos descubriendo más de este astro totalmente errante entonces claro esto está vivo o está muerto es artificial o es natural pudo estar habitado o no vamos a seguir viendo esto porque hay otro detalle a tener en cuenta que es por ejemplo la comparación con algunos de los planetas enanos que hay más allá de plutón vamos a comparar a compararlo también con lo que sería su vulcanismo porque este cuerpo si lo vemos en infrarrojo es azul pero lo que vemos en lo que sería el espectro visible en lo que sería pues nuestra vista resulta que es rosita es rosa igual que uno de los cuerpos que orbitan al sol más allá de plutón uno muy pequeño que se llama cua oar también es rosa apenas le llega la luz del sol también tiene metano y agua congelada y resulta que es rosa porque tiene una superficie cubierta de volcanes que arrojan lava sobre una superficie de agua helada la lava que se va depositando sobre la superficie congelada como si fuera rocío de la mañana le da ese aspecto nuestro amigo que tenemos de tantas letras con ese nombre que vaya tela tiene su nombrecito no le podrían haber llamado kirby también por ciento es bastante discola y bastante errante pues podría tener vulcanismo aún por ese color rosa y claro esto significa que en el pasado si debió tener vulcanismo y por tanto pudo tener efecto invernadero y protección para los rayos del sol en un sistema solar por tanto pudo haber albergado vida metano agua vulcanismo aún queda algo de ello eso sí es natural pero claro porque con tanto contenido en metales sigo y claro la comunidad científica sigue sin entender tanta presencia de metales en él por tanto estamos ante dos opciones un mundo errante un mundo que pudo albergar vida tras ser expulsado en el espacio con una atmósfera que aún no se ha disipado del todo en el cosmos un mundo metálico un planeta artificial con la tecnología de una esfera de daison de una civilización increíble del que sólo sabemos que no es realmente ni planeta ni estrella y que bueno pues vaga el solito descontrolado cerca de otras estrellas de las 30 de otras 30 estrellas descontroladas en este baile que es el universo en donde algunas veces bailas con unas cosas y otras veces bailas con otras cosas bueno pues aquí queda este vídeo programa que me ha encantado hacer que espero que os haya gustado muchísimo y que por supuesto pues nos deja muchísimas incógnitas fascinantes sobre la naturaleza del cosmos o sobre lo que haya podido construir una civilización impresionante que quizá esté esperándonos para pues algún día hablar con nosotros nada más como decía espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa yo os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós